En las réplicas del sismo de 6.2 grados en la escala de Richter que tuvo lugar en el municipio de Ensenada, las instalaciones del Palacio Municipal de Tijuana tuvieron que ser evacuadas, esto por los daños estructurales que presenta dicha edificación. Para determinar los daños que tiene el mismo y las cuales no han sido atendidas por gestiones municipales pasadas, Montserrat Caballero mencionó que se está realizando un dictamen técnico. Natura Pendiente, ese famoso estacionamiento que realmente no sé en qué condiciones inició, sin embargo sí es delicada la situación, no es grave, no es grave y también tenemos otra problemática que es por los papeles que se tienen acumulados, porque antes no había tanta tecnología, pues también tiene mucho peso algunas áreas del Palacio Municipal, así que este Palacio Municipal está en una revisión, en una revisión más profunda para saber cuánto tiempo podemos permanecer en él y si no es riesgoso estar aquí. Con referencia al estacionamiento subterráneo se tiene ya un dictamen, sin embargo no se cuenta con el estudio de las instalaciones del edificio gubernamental. Ya tenemos un estudio por parte, tenemos un estudio del estacionamiento, solo del estacionamiento por parte de la UNAM, porque queríamos un dictamen lo más neutral posible en razón del estacionamiento, que es la problemática principal, y de las instalaciones ya va a empezar el Colegio de Arquitectos e Ingenieros a determinar en qué condiciones reales están. De ser mayor a las fallas que presente el edificio que alberga a Palacio Municipal, se puede llegar a considerar a cambiar la sede del mismo. Sin embargo, es algo que aún no se contempla, si no hasta en tanto esté listo el dictamen técnico. No sabríamos todavía en qué edificio, pero si el dictamen arroja resultados peligrosos para los ciudadanos y las mismas personas que trabajamos aquí, sí estaríamos pensando en tomar esa medida. No llegamos a eso todavía, espero que no sea así, porque no tenemos planeado dónde ni cómo, y sobre todo el costo, ¿no? El costo que implicaría esos movimientos. Informó para CNR Televisión, Luis González.